¿Qué tal? En esta intervención planera vamos a revisar cómo es que tengo configurado el USB Player Pro utilizando el LG G7. Dentro del mundo audiófilo, uno de los programas más utilizados, hablando de Android, es el USB Player Pro. Pero realmente hay muy poca información acerca de cómo dejar listo este programa para su uso. Así es que le pregunté a mi amigo Martus Derr, oye Martus, así como tengo yo configurado el USB Player Pro, ¿crees que le pueda servir a la comunidad? Me dijo, dale. Todas las demás opciones se pueden configurar, pero no son mandatorias. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a meter a la carpeta de configuración, la cual está aquí. Después vamos a seleccionar el controlador de audio interno. Vamos a ir un poquito rápido. Vamos a dejar ahí el controlador de Hi-Res Direct. Le das Cancelar. De ahí nos vamos a ir a la carpeta de MQA. Esta que está acá. Seleccionas. Te van a aparecer estas tres opciones. Uno, dos, tres. Vas a dejar seleccionada nada más la primera y la segunda. Después de ahí nos vamos a audio Hi-Res. En audio Hi-Res te van a aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete opciones, pero no se van a mover todas. Fíjate muy bien. Nos damos primero a la que dice Marcas de controlador Hi-Res. Y ahí, como estamos utilizando un teléfono LG, vamos a dejar seleccionada la que dice MQA Only Unselected LG Models. Muy bien. Le das OK. En formato de audio del controlador Hi-Res le vas a dejar el Auto. Me estoy yendo muy rápido. Le puedes poner pausa, amiguito. Recuerda. Perfección de bits. Lo vas a dejar activado. Sobremuestrar a la mayor frecuencia. Es importante que aquí quede desactivado. Muy bien. Ya está ahí desactivado por default. No pasa absolutamente nada. De todas maneras, tienes que revisarlo. Y estos tres que están acá, no les muevas. Así como te los instala el USB Player Pro, así déjalos. No hace falta moverles. Entonces, paréntesis. Te estoy explicando rápidamente cómo dejar seleccionadas las opciones, pero no te estoy explicando el por qué. Eso lo platicaremos en otra intervención. Seguido de ahí, nos vamos a Audio USB. Nos vamos a brincar este que está acá. Audio USB. Y igual se nos van a aparecer varias opciones. Vamos a seleccionar la primera. Sobremuestrar a la mayor frecuencia. Y aquí hay que dejarlo desactivado. Muy bien. Aquí nos da a aparecer nuevamente la perfección de bits. Seleccionas y te aseguras de que esté activado. Modo DSD. Y ellos pueden decodificar el DSD de forma nativa. Así que va a ser importante dejar seleccionado el DSD nativo. Muy importante esta opción. Y las últimas dos de ahí, esas ya no se le mueven. Esas déjalas así como te las configuró el USB Player Pro por default. Y listo. Aunque no lo creas, es realmente lo más importante a lo que hay que moverle. Importante. Aquí tenemos esas tres rayitas, las cuales también son configurables. Si las seleccionas, aquí también te va a aparecer el BitPerfect. De todas maneras, nada más cerciórate de que sí estés activado. Para que puedas disfrutar de una conectividad absoluta entre tu chip DAC del teléfono. O el DAC externo. Y el programa. Déjalo activado. Recuerda que después hablaremos con más detalles la razón del porqué de todos estos cambios. Y de cada opción. Es absolutamente maravilloso el uso del USB Player Pro. Si te das cuenta, realmente no fue tan complicado. Hay muchas opciones. La verdad es que cuando yo lo empecé a utilizar, no entendía ni jota de qué tenía que hacer en cada una de las opciones. Pero el mismo uso, tu misma investigación, conforme vas aprendiendo. De repente ya te vas dando cuenta de que algunas cosas ya está. Ah, mira. Aquí tengo esta opción. Yo, por ejemplo, primero yo no sabía que era DSD. Y ya conforme fui conociendo. Ah, mira. Pues aquí dice DSD para poderlo reproducir directamente. Etcétera. Te vas a ir dando cuenta y vas a ir reconociendo muchos conceptos. Muy bien. Este. Eso es todo. Es básicamente la configuración del USB Player Pro. Lo demás, yo te sugiero que no le muevas. Y si le vas a mover, nada más asegúrate de regresarlo a como estaba antes para que no se te vaya a desconfigurar. Porque es una parte también muy sensible, muy importante. Este programa, por tantito que le muevas mal, te desconfigura toda tu cadena de audio. Eso es una realidad. Y mira, como te decía, caro. Le pones USB Player Pro. Fíjate, le pones USB Player Pro. Y cómo estaremos de jodidos que el primero que te sale es un video mío, cabrón. No, no hay. No hay nada más. Hay manera de craquearlo. Lo cual no lo recomiendo. Está muy barato y te ofrece muchos beneficios como para que lo haces craquear. Ya nos íbamos. Sin embargo, nos sobró un poquito de tiempo y tomé la decisión de compartir contigo así rapidito qué es lo que he hecho con las opciones que aparecen en esta parte de la configuración del USB Player Pro. Adelante. Ahí nos vemos. ¿Qué más cosas podemos hacer en el USB Player Pro? Por ejemplo, tenemos ahí la carpeta de biblioteca. ¡Ups! Tenemos la carpeta de biblioteca. Ahí tú vas a poder ver todas las pistas que tienes en el celular. En la de carpetas, ahí vas a ver todas las carpetas donde puedas tener almacenada música de tu celular también. Red. Esa no la ha utilizado esa opción. Radio Chutcast tampoco. Vámonos por acá para que vayas viendo. Esta no la he usado. Esta tampoco. Esta de aquí, servidores, está bien interesante. Te voy a decir por qué, si es que no sabes. Servidores UPNPDLNA. Si tú te metes aquí y tienes configurada tu computadora, desde aquí puedes jalar las canciones que tengas almacenado en tu disco duro. Está perfectísimo. Así no llenas la memoria de tu celular. Perfecto. A mí me encanta esa opción. Después tenemos la opción de Google Music. Ahí das de alta tu cuenta de servicio de música de Google. Yo no lo tengo. Eso no lo utilizo realmente. Y después abajito vienen las maravillas de Cobus y de Tidal. Seleccionamos Cobus. Y aquí tienes la opción de darte de alta con tu cuenta de Cobus y empezar a disfrutar de la música. Cobus es una auténtica maravilla. Mira, ahí se me despliega todo, absolutamente todo. Y aparte pues lo puedes personalizar para ver por pista, por artista, buscar tu canción, tu cantante favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajito viene la otra maravilla, Tidal. Igual, seleccionas Tidal. Desde aquí te das de alta tu cuenta. Y a disfrutar. De este lado viene la... Fíjate, hasta desde esta parte te permite configurar la calidad de la música. ¡Ups! ¡Ups! Se me olvidó indicar eso en Cobus. Mira, en Cobus también viene. Le das aquí calidad y ahí te sale, fíjate, 24 bits por 192 como su máxima calidad. Es que el Cobus es un traviesón. Ahí está. Se me estaba pasando Cobus. Discúlpame. ¿Qué más podemos ver aquí? La opción de otras emisoras de radio. No lo he utilizado. No lo he utilizado. Y aquí en listas, esa también está bien Padriuris porque aquí puedes hacer tus listas independientemente de donde te encuentras. No le importa. No tengo todavía ninguna lista puesta. Pero, por ejemplo, lo interesante de esta opción es que puedes crear música, puedes jalar música de tu disco duro. Puedes jalar música de la memoria interna del celular. Puedes jalar música de Tidal. Y puedes jalar música de Cobus. Y las puedes integrar en esta opción de listas. Está padrísimo porque así ya no tienes que andar buscando una canción en Cobus, una canción en Tidal, una canción en tu PC o alguna canción en tu memoria interna del teléfono. Desde esa opción puedes jalar todas las canciones y está primoroso. Ya lo demás no lo utilizo. Por ejemplo, cuando eres nuevo y apenas acabas de instalar tu USB Player Pro, la opción de MQA Playback es para que compres el plugin que te hace reconocer los archivos MQA por parte de la aplicación. Y, francamente y sinceramente, lo demás ya no lo utilizo. Gracias por ver este video. Esa fue una configuración muy básica de este excelentísimo programa. Vamos a invocar a nuestros compañeros de la comunidad audiófila para ver si se animan a platicar de este tema a lo mejor más profundamente. Te saluda tu amigo El Pájaro Caricachupas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.